La ciudad de Durango fue ubicada como la novena mejor urbe para vivir en el país por un estudio desarrollado por la Casa Encuestadora y de Investigación Política y de Mercado, Gabinete de Comunicación Estratégica. El documento, denominado Las ciudades más habitables de México 2015, contempla la evaluación de varios factores en 52 ciudades y tres zonas urbanas que integran a varios municipios. Al compararlos, el estudio arrojó como resultado que Mérida es la ciudad más habitable del país, con 83.3 puntos en un índice que va del 0 al 100. Del segundo al octavo lugar, aparecen en el listado Saltillo, Aguascalientes, Mazatlán, Colima, Cancún, Querétaro y Culiacán. Después de ellos, está Durango en el noveno sitio, con 74.7 puntos. Con ello, la capital del estado de Durango fue mejor calificada que ciudades como la zona metropolitana de Monterrey, que aparece en el sitio 12, y que otras de la región como Torreón, que está en el lugar 19, o Gómez Palacio, que se ubica en el lugar 31. La evaluación contempla ocho dimensiones, a las cuales se les dio un valor en el que el uno es la calificación más baja y cuatro la más alta. De acuerdo a estas, la ciudad de Durango obtiene un 2.8 en movilidad, un 2.6 en medio ambiente y un 2.1 en oferta de vivienda, siendo estas dos las principales debilidades. Luego aparece centros de diversión con 2.8, escuelas con 2.9, museos y sitios históricos con 3.1, naturaleza con 3 y ambiente de convivencia con 2.8. Así, solo en dos de los ocho aspectos evaluados, Durango tendría una calificación reprobatoria. Con imágenes de Edgar Tapia, informó para Tiempo y Espacio, Luis Lozano.